vamos a hacer el del avión dice voy a escribir el enunciado para que aprendáis a leer porque muchas veces muchos de los errores que se cometen en estos problemas es porque no se lee no se lee se va a saco venga hace cualquier operación y eso no es eso nos hace un problema la tercera parte de los 240 viajeros de un avión son europeos que se le quita europeo un euro cuánto te queda si europeo le quita euro cuánto te queda y dos quintos africanos el resto son americanos y te pregunta cuántos hay de cada uno americanos recibimos con alegría que hago qué si tú misma ajá pues sí un tercio europeos dos quintos africanos el que suma no hay dos maneras de hacerlo vale la fácil es la siguiente un tercio son europeos un tercio doscientos cuarenta que doscientos cuarenta son europeos ¿cuántos? 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 dos quintos de doscientos cuarenta son africanos ¿cuánto es? noventa y seis africanos y el resto son americanos ¿qué hago? para calcular los americanos pues sumo los que hay aquí y resto doscientos cuarenta menos ciento setenta y seis de seis a diez cuatro me llevo una de ocho a catorce seis me llevo sesenta y cuatro esa es una manera segunda manera con fracciones ¿cómo sería con fracciones? sumo la fracción de europeo con la fracción de americano el mínimo con múltiplo es quince quince entre tres cinco por una cinco quince entre cinco tres por dos seis once quinceavos el resto son americanos ¿qué fracción de americanos hay? si once quinceavos no son americanos cuatro quinceavos que sería uno menos once quinceavos quince por una quince menos once cuatro y ahora calculo cuatro quinceavos de doscientos cuarenta que adivina cuánto va a dar ¿cuánto va a dar? efectivamente ¿qué manera os gusta más? no tenéis que hacerlo de esta porque usáis más las fracciones que es el tema que habéis dado además es así como tenéis que hacerlo no así si es muy fácil para esto no hay que saber nada bueno ya que he aprendido algo voy a usarlo voy a usar mi belleza mental ¿qué tal? ¿qué tal? no 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 no